Nombre completo Agostina Sabrina González ¿Edad? 23 años ¿A qué distrito representas? A la dormida ¿Por qué te llevó a representar ese distrito? Bueno, me lo propusieron, no... decía que no Pero después vi que los niños con discapacidad donde representé Tenían mucho que aportar Entonces yo digo que quería mostrar eso Así que bueno, me voy a priorizar en poder ayudarlos ¿Y ese va a ser tu proyecto? El proyecto sí, dar talleres también a ellos Porque creo que la mayoría de las personas dicen que los niños con discapacidad no pueden hacer tal cosa Yo creo que sí, a mí me han enseñado un montón Así que yo creo que eso también lo descubran y vean sus talentos también ¿Y qué te llevó a presentarte como reina? Bueno, yo conozco mucho nuestra gente Nuestras luchas todos los días Así que yo quiero ser la voz de la sociedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!